Se captura a una persona en la estación de policía de Tausaquillo, el cual en momentos en que observa al cuadrante arroja el arma de fuego, una arma de fuego tipo artesanal, tipo changón, el cual lógicamente es capturado por el cuadrante y puesto a disposición de autoridad competente por porte de armas.